Radio Felicidad AM y Leo Ramírez Lazo te invitan a celebrar los 29 años de su majestad el bolero en la radiodifusión peruana. En una tarde llena de recuerdos y música bailable, con el debut de Gustavo Alonso, la nueva voz del recuerdo en el Perú, los ángeles del amor y su homenaje a los panchos y pura jarana criolla, con gloria del mar, la espectacular matancera chalaca, a bailar todos los ritmos, con el Grupo Caracol de Vicente Gómez, la animación de Franco de la Merced. El domingo 2 de junio, desde la 1 de la tarde, en la Isla del Paraíso, de la Avenida La Marina, cuadra 38, esquina Haya de la Torre. Informes y reservas, 420-3872. Entrada general, 25 soles. Vamos a celebrar a lo grande los 29 años de su majestad el bolero. Gracias por ver el video.